El candidato al senador y actual senador de la provincia, Gustavo Sáenz. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Bienvenido, buen día. Gracias, gracias. Bueno, se tomó cinco mates al hilo, Gustavo. No desayunó hoy en la casa. No, ya desayunamos aquí, muy bueno el mate. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Ustedes bien? También, cansado se lo ve ya, ¿no? Ya estamos un poquito cansados. Sí, sí, sí. Ya llega esta recta final y, bueno, la campaña es muy corta y muy intensa. Bueno, mañana es el último día de campaña, así que hoy y mañana va a ser un día de mucho trabajo, que viene siendo hace bastante tiempo. En lo personal, yo vengo trabajando hace mucho en los distintos barrios de la ciudad, así que el volver a ver la gente y a visitarla es más que un mero trámite, porque ya me conocen, ya estuve con ellos y, bueno, eso es lo que me da la posibilidad de decir en un spot publicitario que no solo en campaña estoy con la gente, sino que recorro la ciudad todos los días del año. Gustavo, recién hablábamos en las noticias de que hay una encuesta de una consultora que lo da como ganador en primer lugar. Con un lindo porcentaje. Un lindo porcentaje. ¿Le tiene fe a las encuestas? Porque las últimas encuestas, por ejemplo, de las últimas elecciones, la erraron bastante. ¿Creen en las encuestas? Mire, yo creo en el cariño que recibo de la gente a diario. Para mí el termómetro que tengo es esa, la sensación de la gente para conmigo, es muy buena, me reciben con mucho cariño. No me gusta hablar de las encuestas ni mal ni bien, porque evidentemente ellos tienen un trabajo, saben hacerlo y lo hacen, pero el voto ya aparentemente la gente también no se lo dice, ya es absolutamente secreto, ¿no? Hasta a las encuestadoras le dicen, sí, voy a votar por tal y después aparecen otros números. Los bocas de una de las últimas elecciones fueron tremendos. Sí, es terrible. Pero ojo, esto también te tiene que dejar algo, ¿no? Esto de cerrar y esperar hasta que se conozcan los datos oficiales. Pero también es cierto de que quizás hagan un trabajo técnicamente bueno y que la gente les diga otra cosa de lo que realmente han votado y no quieran decir a quién le han votado. Y bueno, me parece que hay que esperar, hay que ser prudentes, por eso cuando a mí me dicen que en las encuestas estamos bien, yo sigo trabajando y trabajo el doble porque creo que la mejor forma es esperar el resultado definitivo después de las 6 de la tarde, por supuesto el voto electrónico en este sentido es mucho más ágil que el voto papel en cuanto a los resultados y esperaremos que sea lo que la gente decida y lo que Dios quiera, ¿no? Uno siempre que hace política o que va a una elección va esperanzado a tener un buen resultado, pero en definitiva la gente es la que decide, ¿no? ¿Se da la sensación que vas a llegar al 41% de los votos? Bueno, me parece que sería un número muy grande y sería una responsabilidad también muy grande, pero a quién no le gusta ganar y ganar bien, ¿no? Pero creo que las elecciones van a ser, va a haber mucha dispersión del voto en distintos partidos, también es cierto que la gente está cansada de la cuarta elección dentro del año durante el transcurso de 3 meses y esperemos que, bueno, que decida a conciencia que voten positivo, que vote por los representantes que realmente trabajan por ellos y bueno, pedirle disculpas porque la verdad que cuatro elecciones en un año es mucho tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, de eso hablábamos hace un ratito. Gustavo, ¿por qué cree que el Partido Obrero creció tanto y hoy en día es, podemos decir, casi la oposición del justicialismo en estas elecciones? Por culpa del oficialismo y por culpa de la oposición. Por culpa del oficialismo, por en muchos casos no escuchar a la gente y hablo de oficialismo a nivel nacional, provincial, municipal, legislativo no escuchar a la gente, por la soberbia de muchos funcionarios por la necesidad de la gente de que los funcionarios estén en la calle y en el lugar donde la gente los necesita y no atrás de un escritorio y por culpa de la oposición, porque no supo ganarse ese rol y la gente no se siente representada por ellos. Entonces busca alternativas o vota a, por no votar en blanco, dice voto al POM. Pero me parece que esto tiene que ser una autocrítica de todos los políticos. Acá está pasando algo porque yo no creo en una salta troquista ni mucho menos de izquierda, la salta es absolutamente conservadora en este sentido de sus tradiciones, de su cultura y creo que lo que nos ha dejado es un mensaje por sobre todas las cosas para que empecemos a rever nuestra forma de actuar y me incluyo independientemente que yo sea uno de los pocos que recorro la ciudad y que estoy con la gente. Gustavo, para cerrar, ¿por qué la gente lo tiene que elegir? Y digo, bueno, uno ya tiene en esta altura, después de las primarias uno tiene una idea somera de cómo pueden ser los resultados, ¿no? Pero igual hay que seguir trabajando y sobre todo esta semana. Igual, ¿por qué la gente tiene que votar? Porque la gente me tiene que votar es medio difícil decirle a la gente eso, ¿no? Modestia aparte, diría. Sí, a mí no. Yo creo que la gente tiene que votar, digo a conciencia y cuando digo a conciencia tiene que votar por el candidato que mejor los represente. Yo creo que he cumplido con mi palabra de ser un senador distinto, de ser el senador de la gente, he llevado el Senado a los barrios y a cada punto de la ciudad, no he esperado que la gente vaya al Senado y conozca el Senado de la provincia, los he escuchado durante cuatro años, durante todos los días, he solucionado un montón de problemas y necesidades que tienen que ver con proyectos de ley que he presentado en el Senado, y yo no le prometo nada que no pueda cumplir. Yo a la gente en los spots publicitarios no les digo va a haber más vivienda, vamos a mejorar la salud, porque eso no es competencia de un legislador. Yo a la gente le digo la verdad, voy a ser el mismo de siempre, el que trabaja por ellos y el que está junto a ellos cuando lo necesitan, y bueno, con el compromiso de siempre, de trabajar junto a los salteños. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir. Gracias por el mate. Bueno, ahora te invitamos igual a desayunar. Ahora me voy a desayunar a Saborate. Te invitamos a desayunar a Saborate, en el centro de la ciudad. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.